Las economías de Alemania y Francia, los dos principales motores de la Eurozona, han registrado una contracción de la actividad en el mes de agosto, según reflejan los respectivos índices compuestos de gerentes de compra, que muestran el empeoramiento de las perspectivas y la menor propensión al consumo de los hogares como consecuencia de la incertidumbre y de las presiones inflacionistas. En el caso de Alemania, el PMI compuesto se ha situado en agosto en 47,6 puntos desde los 48,1 de julio, lo que supone la peor lectura del dato en 26 meses, mientras que en el caso de Francia ha bajado en agosto hasta los 49,8 enteros, frente a los 51,7 del mes anterior, su peor lectura en año y medio. Del mismo modo, en España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal prevé que el PIB retroceda un 0,2% en el tercer trimestre del año en tasa intertrimestral, lo que se correspondería con una tasa interanual, en el periodo del 3,4%.